Como siempre, es un motivo de alegría abrir la caja de las letras del Instituto Cervantes para recibir el legado de aquellas referencias imprescindibles de nuestra cultura, que son las que nos ayudan a construir el presente en la tarea diaria, en el trabajo diario. Los que estamos convencidos de que la cultura es la verdadera riqueza de una comunidad, celebramos poder amparar la mejor tradición y nuestro compromiso con el futuro en esta caja de las letras. Hoy nuestra referencia es Fernando Fernán Gómez. Agradecemos mucho a la familia que a través de su mano nos llegue el legado de alguien que es imprescindible en el mundo del cine, en sus tareas como actor, como guionista, como director. Y agradecemos que estén como testigos en este legado al vicepresidente de la Academia de Cine y a la secretaria de la Academia de Cine, porque, además, recuerdo que Azucena Rodríguez fue ayudante personal de Fernando Fernán Gómez en el rodaje de Viaje a ninguna parte. Para nosotros es muy emocionante, además de celebrar la importancia de Fernando Fernán Gómez en el mundo del cine, recordar que fue un grandísimo escritor. Autor de novelas como La Puerta del Sol, autor de obras de teatro como Las bicicletas son para el verano. Muchos años he explicado en clase esta obra y me ha servido para reflexionar sobre lo que fue la posguerra española, el final de esa conversación entre un padre y un hijo, donde el hijo dice, bueno, por lo menos ha llegado la paz y el padre le dice, no, ha llegado la victoria. Cosa especialmente significativa para lo que vino después en el mundo de las letras, del arte, del arte de nuestra cultura y que nos consolida en nuestra apuesta por identificar cultura, libertad y democracia. Sus memorias dan buena cuenta de ello también, el tiempo amarillo, un título que homenajea a Miguel Hernández y a esa imagen del paso del tiempo que pone amarillas nuestras fotografías. Y también me gustaría destacar que Fernando Fernán Gómez fue un estupendo poeta. Él recogió al final su poesía en el canto es vuelo y a mí me gustaría hoy, entre otras cosas por el tiempo en el que estamos viviendo, leer el poema Vergüenza. La vergüenza yo creo que es un sentimiento fundamental a la hora de comprometernos con la realidad. La verdad, perder la vergüenza, es entrar en una deriva que saca de la sociedad lo peor de sí misma, desde el punto de vista político-público, pero también desde el punto de vista privado. Y, en este sentido, pues, me gusta recordar este poema de Fernando Fernán Gómez. Qué vergüenza, hermanos míos, este dolor, este dolor tan vulgar, pequeño, cotidiano. He crecido en un tiempo de dolores. Duele y dolía la injusticia, duele y dolía el hambre, duele y dolía la guerra. Cuando niño, a cada instante estallaban huelgas y alborotos con sangre. He oído los disparos. He visto llorar a las mujeres de los obreros. He visto luego los paseos. Más luego, aún, las represalias. Y el mundo entero estalló y se partieron muchos hombres en miles de pedazos. Pero, gracias a Dios, poquito a poco volvieron a construirse las injusticias. Y algo sangriento pasa y algo horrible no deja de pasar. Y os pasa a vosotros, hermanos, hombres de genio, calcula. Místicos, sufren. Valientes, siguen ofreciendo su carne para los destrozos. Y yo, aquí, pobre, cobarde, ridículo, insensible a tanto dolor, cornudo caracol diminuto y encerrado. Creo que mi alma es nueva. Porque os olvido y me duele solo mi dolor. ¡Qué vergüenza, hermanos! Aprovecho una pausa en mi llanto para pediros perdón. Este sentimiento de vergüenza es el que justifica como raíz fundamental de la cultura la conciencia crítica. Aparte de cineasta, de escritor, de actor, Fernando Fernández Gómez fue un ejemplo de conciencia crítica en nuestra sociedad contemporánea. Y por eso, para nosotros, es un honor recibirlo en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Y le agradezco a la familia la posibilidad de recibir este legado. Le paso la palabra a su nieta, doña Elena de Llanos, que nos va a explicar el sentido del legado que hoy recibimos en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Luis, porque me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho también que acabaras con el poema. Me parece un final muy hermoso, siendo tú también poeta, además. Ahora, para hablar del legado, yo querría recuperar precisamente lo último que has dicho, que es hablar de la conciencia crítica que siempre tuvo, en su forma de estar en la vida y en su trabajo. Algo de eso hay en por qué yo he elegido traer su cartilla de la CNT del Sindicato de Espectáculos de 1938, es decir, en plena guerra civil. Él comienza a trabajar como actor durante la guerra y entonces se afilia al Sindicato de Espectáculos que lo llevaba la CNT. He traído esto porque él siempre, durante toda su vida, en varios escritos, él recordó la escuela, la escuela de interpretación de la CNT como uno de los espacios para él más importantes de su vida, donde más disfrutó de eso de ser actor. O sea, cómo disfrutó del aprender, del trabajar con los demás compañeros, como que en varios momentos él ha recordado que luego nunca más volvió a ser así ese oficio. Y recordábamos mucho a su maestra, Carmen Seco. Entonces, todos esos inicios de Fernando de alguna manera están contenidos en este objeto y también su forma de estar en la vida, porque él dijo en muchas ocasiones que era partidario de una moral libertaria. Esas son palabras textuales. Y que él lo que intentaba era, dentro de esa moral libertaria, no traicionarse a sí mismo. Y creo que para mí también eso es un valor muy importante de lo que nos puede transmitir Fernán Gómez. Es el ser fiel a ti mismo. Cuando eres fiel a ti mismo, cuando eres honesto contigo mismo, a lo mejor consigues ser honesto con los demás también, pero primero hay que partir de uno mismo. Y eso era algo que él tenía muy claro y era lo que intentaba hacer. Y él, en esa misma, en una entrevista en la que él habla de esto, de ser partidario de una moral libertaria, él dice que él se ha dado cuenta de que no solo es apolítico, sino de que es antipolítico. Y añade, en el sentido de que no confío para nada de que los verdaderos problemas del individuo puedan resolverse a través de la política. Y le preguntan, ¿y cómo han de resolverse? Y dice, yo creo, humildemente, que los problemas verdaderos del individuo han de resolverse a través de la moral, a través de la ética, a través de la filosofía. Y si la política no tiene en cuenta la moral, la ética y la filosofía, el individuo no debería tenerla en cuenta. Debería sospechar de la política. Todo esto, de alguna manera, está también contenido en este objeto, que tiene que ver también con algo que ha dicho Luis al principio, que es cómo esa cultura del pasado nos hace aprender para el presente, cómo nos hace estar de una manera más adecuada y más a la altura de las condiciones del presente. En cuanto a la pluma, no sé si quieres tú contar por qué la pluma disfrutaba, era escribir. Entonces, de alguna forma, esta pluma contiene eso. Tiene su nombre grabado y es una pieza única. No hay dos como esta, más allá de la firma. Y se la regalaron cuando le nombraron académico y cuando tomó posesión del sillón B mayúscula en la academia, se la regalaron de una empresa de plumas, de una fábrica de plumas. Bueno, estos son los dos objetos y yo estoy muy contenta de que, bueno, de que se difunda, de alguna manera, ese legado que, de nuevo, para mí, por encima de todo, tiene que ver con libertad o con el intento de construirse libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Yo, si a la familia le parece bien, en nombre del Instituto Cervantes, quiero dejar también en el legado mi ejemplar personal del canto, El Vuelo. Y ahora vamos a firmar los documentos del legado y después pasamos. Gracias. 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 Gracias.